Nos acercamos al comienzo del partido. La gente que va llenando las gradas de pasión, de color. La energía acumulada durante varios días y que empieza ya a liberarse. ¿La conocen, no? Es la energía del punto. Se va a arrancar. Me animo a vaticidar el resultado. ¿Quién vencerá hoy? Bajo los reflectores de este maravilloso escenario, les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Don Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina para aquel mundial. Les habla Fernando Palomo. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Y el histórico Fútbol Club Barcelona se estará cruzando ante el Paris Saint Germain. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos de... ¡Ojo con ese! ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Recién arrancado el partido! ¡Así de rápido! ¡Y ya está en 1 a 0! Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Guzmán Odombele. Ahí está con Kylen Mbappé. Vitinia. Cuidado con esencia. Ahí está. ¡Gol! Un gol que reanima esas fuerzas perdidas. No empata el minuto después de haber recibido un gol. Joao Cancillo. Lateral que favorece al Barcelona. Rafinha. No puede mantener el balón el PSG. Ferran Torres. Un quite maravilloso para alejar el peligro. Se viene en serio Kylen Mbappé y ya se metió en campo del contrario. A ver si esta posición genera sus frutos. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo parecía que lo hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía. Pero estaba muy bien el arquero parado. Así se deshace del balón. Dembélé. Supera la marca. Queda frente del arquero. Ahí está. Un saludo para elurryучra de la lucha. movimiento en propaganda. No se ha perdido elboardingón faux en lugar común. Sandra Agofitado creo que tal. Laレta 겨úcha. Lojien Programa. Como Numartes en tantos sitios con comp pictó. Habitado el Marco Mamal. Por supuesto. Simplemente. Hoy empezamos a esto. Parece eso. Yo digo que obviamente se… Eso lo detende. El Barça Díguele adiós a la pelota Metiéndose en zona de peligro Está el Barça Ahí va a tener el empate Ahí está Ahí cerca de haber recibido El gol viene Y lo empatan otra vez Mar paciencia Lo que es estar en el lugar correcto Rafinha Pero que bien metió esa pelota atrás Gol Están llegando los goles Acántaros Qué partidas están jugando muchachos Siguen ampliando la ventaja Fíjate en la repetición Fernando Cómo levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando La definición de la jugada Ahora Con este tiro colocado Y a media distancia Que termina el gol Hay que sacarse el sombre Rafinha La recepción es de Joe Felix Lewandowski la tiene Este es Paratito Esto termina el gol Ahí está Era tan fácil Como darle un pase a la red Bueno Fernando Yo no sé dónde buscarlo Abajo la cama En el hotel O estar en la cancha Porque No estaba en ningún lado Cuando sucede esto Normalmente La pelota Siempre termina adentro Leonardo Avance Ibai Que se comió Un punto Atento con esto Que es peligroso Mbappé Puede ser gol Ahí está Se pone buena la historia Se aceleran los corazones Aún no están No más Mbappé Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Rafinha Es Rafinha Que la tiene Gran pelota atrás Gol Y ahora Están arriba Por dos goles ¡Gracias! ...y la verdad lo hizo de una manera maravillosa, aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota se termina el gol. Y ha perdido la pelota. Robert Lewandowski. Se queda para fusilar al arquero. Ha picado esa pelota. Casi, casi, casi gol, Marito. La pelota no entró. Vaya jugada la defensa. Tito Lewandowski. Esta parece buena, ojo. Fantástica esa atapada maravillosa. Tito. Pase filtrado. Gran pase de Mbappé. A ver cómo lo termina Mbappé. Ahí va Terchegui, la tapó. Esta fue fácil para el arquero. Ahora está sacando buenas pelotas el muchacho. Buen corte defensivo y ha recuperado. Esto me está gustando bastante, de verdad. Tito Lewandowski. Acá tiene el gol. Este no te perdona, desde cualquier parte del campo, está notando. Es un pedazo de cuadrazo. Continúa el partido y la embestida de un Barcelona que se está llevando el rival por delante. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Lewandowski la tiene. Ahí le queda el clima a Lewandowski. Ahí se viene. ¡Gol! ¡Gol! Cuatro goles. Le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? Si no aprovechaba esta oportunidad, creo que nunca más iba a ser un gol. Y tan facilito que lo hizo. ¿Ven que pasa rápido esta historia? Y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya a la primera mitad. Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy. Ya sabíamos que es un gran jugador. Pero si encima le das espacio y le deja recibir bien la pelota solo, con comodidad, normalmente la va a meter como él quiera. Con el 28, Carlos Soler. ¡Vamos! 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 Se viene el complemento del partido y ahora tenemos esperanzas que entren dos equipos a la cancha. Porque en el primer tiempo solo un equipo participó del partido. Columani. Se le fue el balón al Paris Saint-Germain. Cuidado que se quita un posible contraataque. genera una buena oportunidad ahí está gol que para este muchacho por favor, ya no puedo gritar más, que partida vamos a ver de nuevo, por favor, señor director este contragolpe que dio un resultado esperado normalmente cuando lo encana el arquero y encima son dos contra uno ya sabemos como casi normalmente termina la jugada y si, lo están festejando pelota para Pedri gol 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 ya volea un recurso maravilloso en el momento justo gol 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 Gracias por ver el video.